¡Ahí está! Es de la tercera, amigos míos, resorteando de esta manera, llevándose a su adversario y recibiendo el aplauso del público asistente esta noche en la arena Coliseo San Bruno. Ahí está ahora Berset, está observando la distancia. ¡Vaya lance! ¡Peligroso movimiento! Y ahora es el turno de Berenger, tratará de llevar a la sumisión a su adversario. Sin embargo, se hace de humo para estampar el rostro de Berenger contra el tapiz de 6x6. Ingresa ya Angelena, la Venus jalapeña, muy atento el refer, el bambino, va a aplicarla de a caballo, la guapísima. Vean nada más la técnica de esta gladiadora, pero ya está rompiendo el castigo. Este payaso del terror, rufián de rufián, descargando en todo lo alto a la bella, azotándolo en el tapiz, dándole un tratamiento inadecuado para la condición de la guapa. De los encordados, y ahora se va al resorteo. Viene más el tocador, ha proyectado contra el tapiz. La truceta de las piernas se deja ir con todo. Vamos a ver la rendición. Dice que no se rinde muy atento el bambino, está ingresando a romper el castigo su compañero, que tardó toda una eternidad. Hasta que por fin ingresa para rezar una patada de estomunal. Ahora una zancadilla, que nada más pretende llevárselo con esta de a caballo. Cada quien está llevando agua a su molino. Vaya complicada situación, ya que tienen que apoyar a cada uno de los adversarios. De los contrarios se llevarían la rendición. Esto complica la batalla. Vamos a ver, ahí está Angelena. Sale proyectada nuevamente contra las sogas, las tijeras de Angelena. Vamos a ver, ahí están los gladiadores en el centro del cuadrilátero. Artimaña del Rufián, Angelena. Se resiste a ingresar, observa la distancia, la guapa. Mientras el refer, el bambino, se esconde en la esquina neutral, porque van a proyectar metas contra el pecho. Ahí se están desplomando. Berenguer recibe un palmetazo directamente al pecho. Ahí está este payaso del terror. Ahora viene la equivocación. Vamos a ver, si logran concretar la estrella. Ahí está Berenguer. Se separa Angelena. Vamos a ver, ahí está Angelena. Se va al resorteo de cuerdas. Desde lo más alto. Gira y se lo lleva con Udacarrana. Una palmada, dos, tres palmadas. Ahí está. El triunfo del mando de los técnicos. ¡Vamos! Bien, amigos míos, estamos dando inicio a este encuentro. Ahí está el escenario, el Super Ángel, en frente del Dragón Infernal. Escuchen nada más, el coro multitudinario en cara a la afición Super Ángel. Ahí está el Dragón Infernal que está estrenando tatuajes, precisamente en el brazo izquierdo. Razón por la cual hay una muñequera especial para evitar cualquier fricción. Para que no se corran las tintas de esa obra de arte plasmada en la rudísima piel del Dragón Infernal. Que ahora con un reguilete y quebradora está suministrando una dosis de dolor al Super Ángel que se incorpora. Mientras la afición pide un castigo más del Dragón Infernal hacia el Super Ángel. Se incorpora este invadiador veloz del Super Ángel para salir del cuadrilátero. Ahí está el Dragón Infernal saliendo de esta manera. Descomunal lance del Dragón Infernal impulsándose con todo para impactar la humanidad del Super Ángel. Que ahora está recibiendo los puntapiés del rudísimo. Ahí están los reclamos de la afición hacia el Dragón Infernal que está golpeando al querido de la afición técnica. Continúa el conteo. Seguido del raquetazo del Dragón Infernal. Ocho segundos. Ahí está la patada. El Dragón Infernal hacia el Super Ángel pide la gente más castigo. Ahí está el golpe de raquetazo una vez más. Asestando todo el poder en contra del Super Ángel dándole un baño. ¡Aviéntalo! 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 ¡Verto! ¡Uno! ¡Otro dragón! ¡Pum! ¡Más duro! Ya regresa el dragón El super ángel En el número 19 Subió super ángel Comienza el conteo en contra del dragón infernal Que ya está encarando a la fanaticada 6 segundos para el dragón infernal ¡Vente mi reina! ¡Vamos al parque cabrón! Ahí está el golpe de antebrazo del dragón infernal Contra el super ángel Que trae Preocupación en el rostro Ahora está la reacción del super ángel En el pellón Dragón infernal golpeando Madrugando al super ángel Que pretendía reaccionar Sale arriba de la tercera Celebra al dragón infernal No se ha percatado que está super ángel Esperándolo Venía un golpe Le responde Con este raquetazo Y se lanza el super ángel Proyectando al dragón infernal Que toma el sorteo Con un tacle dominante En contra del super ángel Esta pasada tremenda Vaya ánimos encendidos Caldeados Estos dos gladiadores El volantín Vienen las tijeras En contra del dragón Va a escalar a todo alto Super ángel Vaya vuelo Suspendiéndose en el aire El super ángel Abrió las alas Impactó al dragón infernal Que se queda tendido En el área de protección Ya le está dando la vuelta La tortilla del super ángel Va a impactar Este golpazo Contra el pectoral Del dragón infernal Que se desvanece Dura ¡Dura! 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 ¡Adi! 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 ¡Dale doño! ¡La voz! ¡Adi! 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 Está llevando Dragón y Ferraras, Super Ángel, El Conteo, una palmada solamente. Está reclamando Dragón Infernal al Bambino, una vez más, Reguilete, Quebradora en todo lo alto, pretende llevarse la victoria, el Dragón Infernal no suelta a Super Ángel, vaya trabajo de abdomen, rompe el castigo, una palmada, viene la segunda, únicamente dos palmadas, incorpora el Dragón Infernal. Vaya encuentro, no han tenido ni una pausa en este combate, ahora la cruceta a las piernas del Dragón Infernal. Trata de alcanzar la cuerda inferior. Juegas de por medio, ya está jalando nuevamente el Super Ángel al Dragón. Con esta cruceta, sacándole la rendición al Dragón Infernal, celebra a Super Ángel, vean la capacidad técnica de este espectacular gladiador aéreo. ¡Gracias! 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 Así es, que exijo ya esa oportunidad por el campeonato. ¡Se o no, público! Ahí están las palabras de Super Ángel pidiendo una oportunidad a Dragón Infernal. Vamos a escuchar la respuesta del rudísimo Dragón Infernal, que ya viene a paso lento después del castigo a las extremidades inferiores. Vamos a escuchar las palabras del Dragón Infernal. A ver, da el pinche micrófono. ¡Ah, mierda, me cansé! Antes que nada, buenas noches, Arena San Bruno. ¡Eso! ¡Eso te falta a ti! ¡Chapaco Inverde! ¡Ser educado, cabrón! A ver, ¿quieres una oportunidad por mi campeonato? Ok. Pero ¿sabes qué? No vamos a hacer lo que tú digas, cabrón. Lo que tú digas, sale sobrando. Vamos a hacer lo que diga el público. ¿Quieren campeonato? ¿Quieren una lucha para el próximo sábado, mano a mano, Super Ángel y Dragón Infernal por el campeonato de perda completo? Sí, 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 Tendrá que aceptar esa lucha la próxima semana La lucha por el campeonato que ostenta a Dragón Infernal Ahí están los aficionados alentando a Super Ángel y a Dragón Infernal Para este encuentro que se llevará a cabo aquí en la Arena Coliseo San Bruno La próxima semana Ya regresa el Dragón Infernal Ahí están el centro del tapiz, será ratificado Aquí, ante esta gente, campeonato, tú y yo solo Ahí están ambos, contrincantes, están de acuerdo en llevar a cabo la lucha por este campeonato Que ostenta el rudísimo Dragón Infernal Mientras continúa recibiendo palabras de la amable afición que se dio cita esta noche En la Arena Coliseo, hoy está el reto, próximo sábado Nos vemos Hasta la próxima Amigos míos, vamos a dar inicio A esta primer caída en el centro del cuadrilátero Rudo y el técnico con esta toma de referencia Bostejeando el planetario Mientras el rudísimo Poniéndole todo el quicamito a la acción Tratando de demostrar Que también el bando rudo conoce Llave contra llave Oye, está el candado de la cintura Vamos a ver a base de fortaleza Castigando ahora Una palanca al brazo Al planetario Da vueltas en círculo Pensando en la contra Aplicando esta cruceta en las piernas Pero ya está su compañero Pateando al planetario Y crimen en una esquina también Alentando a su compañero A que cometa Acciones Fuera del reglamento Se duele de la pierna izquierda Mientras el refere, el bambino Invita a los gladiadores A continuar las acciones En el centro del tapiz Ahí está el derribe Por parte del planetario Castigando a su rival Señala con la mano Que no se rinde El rudísimo Ahora con este movimiento Castigando El rostro del planetario Ahora El cuello Sin embargo El planetario Sale de este predicamento Y crimen Golpea a planetario Ya están molestos Águila de plata Lanza el reclamo Hacia el bambino Ya que han estado interviniendo De los rudos Ingresa Crimen Se escabulle Después de que el planetario Estaba Sufriendo La artimaña De este gladiador Vamos a ver nuevamente En el centro del cuadrilátero Pretende madrugar al planetario Que se lo lleva a ras de lona Con un candado a la cabeza Hace el giro Se libra De esta complicación De este crucigrama Llamado el planetario Una vez más Haciendo la llave Y la contra llave Castigando El brazo derecho Por tachón y tatuado Del rufián De rufianes Ahora palanqueando nuevamente Viene la cruceta Le cambia el castigo Pero el planetario Se la sabe De todas Todas A ver Ahí está muy atento El refer El bambino Quiero mandar un saludo Para todos los amigos Que siguen el contenido Que publicamos A través de las diferentes Redes sociales Exclusivo de lucha libre Para todos ustedes En esta ocasión Llevando Los escarceos Llaves y contra llaves Desde la arena Coliseo San Bruno Reconoce La afición La entrega De ambos gladiadores Ahí está El eterno Enmascarado El planetario Buscando nuevamente A su rival Con esta palanca Al brazo Ahora un tirabuzón Están ingresando Los rugos Una vez más Crimen Rompiendo el castigo Y se van en contra De Águila de Plata Ya Crimen Saca a su oponente Seguen Águila de Plata En el tensor De la tercera Crimen Con un golpe De raquetazo Mientras ahora Águila de Plata Es dominado Por este rudísimo Ahí está Apalanteando Con gran fortaleza Castigando la pierna derecha De Águila de Plata Mientras el refer El bambino Observa las acciones Abajo del cuadrilátero No hay rendición No hay rendición Señala al refer El bambino Ahora utilizando Las sogas Rompiendo el reglamento De lucha libre Este gladiador Mientras el refer El bambino Está pidiendo A los gladiadores Que regresen Las acciones Sobre el tapín De seis por seis Se desploma Águila de Plata Sale del cuadrilátero Mientras el planetario Sufre las decaín También en manos De estos rufianes Ya regresan Al Águila de Plata Lo van a estrellar Contra el planetario Ahí está Esquivando El planetario De Águila de Plata Se van en banda Los rufianes Están preparando El castigo Abriendo la orquesta Viene crimen Vamos a ver Haciendo esta evolución La ola Carrana Ingresando En el centro De la estrella Dos, tres Palmadas La reacción técnica Surtió efecto Llevándose el triunfo De esta primera Ahí está Águila de Plata Proyectándose Desde la segunda En contra de crimen Mientras demoledor Y ultratumba Están recibiendo Las equivocaciones Generadas por El Águila de Plata Golpean A su compañero Se va ahora Crimen Gira El Águila de Plata Proyectan a crimen Hacia fuera del ring Ahí está El Águila de Plata Resorteando Desde la segunda Vaya agilidad El técnico Águila de Plata Queda en el centro Del cuadrilátero Dando cuenta De los tres rufianes Demoledor Ultratumba Y crimen Muy sorprendido Después de haber perdido La primera Estamos En el inicio De esta segunda Segunda Caída Se motiva Planetario Y fugaz Aplauden Al Águila de Plata Que está sacando La casta Ahora es el planetario El que cae Desplomado Después de fallar Esas patadas Ya que crimen Las esquivó Pero vean ustedes A planetario Provocando La equivocación De los rufianes Ahora viene el crimen Para recibir Una patada De su compañero Venía a recibir El castigo Sin embargo Se frenó A tiempo Mientras el planetario Proyecta Crimen Ahora regresa Una pasada En todo lo alto Una pasada Segadora Del planetario Demostrando La experiencia Acumulada A lo largo De su amplia Trayectoria Ahí está El planetario Recibe Los aplausos De la afición Ahí está Fugaz Ingresando De esta manera Mostrando La agilidad Impulsándose Desde la tercera Mientras abajo Los rufianes Están haciendo Tiempo Ahí está El pequeñín Apoyando A los rudísimos Empieza El conteo Del refer El bambino Tres segundos Ahí está El pequeñín Reclamándole Al bambino Tres segundos Tres segundos Tres segundos Tres segundos Tres segundos Ahí está el Fugaz Pidiendo al planetario Hacer el relevo Este Fugaz Que respeta el reglamento Más que nada En el mundo El grito de arriba Los rudos y los técnicos Inunda esta arena Coliseo San Bruno Ahí está el apoyo para los técnicos Ahí está el Fugaz Impulsando a Crimen Con esas tijeras magistrales Se va al resorteo de cuerda Con gran habilidad Pasando sobre la espalda De Crimen La patada Para ablandar al rudísimo Al payaso del terror Resortea y proyecta Crimen hacia afuera del cuadrilátero Resortea con gran habilidad Ya está demoledor y ultratumba Reconociendo La actuación de Fugaz Esta noche Ahí está el planetario Castigando ahora Los nudillos De este rudísimo Apretando la mano Con gran fortaleza Ingresan los rudísimos Y ahora es Crimen El que está madrugando Al águila de plata Provocando un pauleso totote Tomando a su rival Seguramente Para estrellarlo Contra el esquiner Hoy está utilizando El poste del cuadrilátero Para castigar Águila de plata Mientras que las cuerdas De la tercera Son utilizadas Son utilizadas Como herramienta De castigo En contra del planetario Está porfegiando El roger El bambino Vean nada más El tratamiento En contra del planetario Y la afición Corea En nombre De águila de plata Águila de plata Vamos a ver Ahí está la de a caballo En contra de Águila de Plata La rendición Emparejando la contienda Una caída por cada bando Demoledor, ultratumba Y crimen Castigando a los técnicos Sacándoles la rendición En esta segunda caída Mero trámite Ahora el doble castigo Contra Fugat Tiene crimen Hasta todo lo alto Ahí está La rendición de Fugat Dice el refe del Bambino Que esto ha terminado Vamos a ir a las acciones De esto que es la tercera y definitiva Demoledor y ultratumba Demoledor y ultratumba Reclamando a crimen Quien se va a medir en esta ocasión Frente al planetario Golpeando con un raquetazo Al planetario Una vez más Están enfrentándose al planetario Crimen Tundiendo al planetario Demoledor y ultratumba Observan a la distancia Van a ingresar Para completar su labor destructiva Y tratar de mermar físicamente Al planetario Ya sale el cuadrilátero Crimen y planetario Queda ultratumba y demoledor Va a ingresar El Fugat Hay división en la esquina De los rufianes No quiere ingresar Crimen Sus argumentos son Que sus compañeros Lo están dejando morir solo Ahí está el Águila de Plata Una vez más Realizando el conteo El refer El Bambino Vamos a ver Ahí está el Fugat Haciendo equipo Demoledor y ultratumba Se va al resorteo Saca del cuadrilátero A los rudísimos Quedan A expensas del Fugat Que está tomando vuelo Lanzándose de esta manera Descomunal En contra de Demoledor y ultratumba Observa la distancia El Águila de Plata Se prepara Impactando A su objetivo Y a Crimen Motivado Se encuentra el Planetario Trata de llevárselo Con las espaldas planas Una palmada Dos Señala Tercera en camino Rompe el Planetario Señala el referente Bambino Que esto continúa Ahí está Crimen Ahora sujetando al Planetario Llevándoselo Muy cerca de las hogas Una palmada Dos No alcanza las hogas El Planetario Rompe El castigo El castigo de Crimen Las espaldas planas Ahora con una cruceta Castigando El brazo derecho De Crimen Trataba de ingresar Ya su compañero El Águila de Plata Reacciona Va A rendirse Crimen Ahí está el Bambino Dictaminando el triunfo Agarra la testia De los técnicos Agarra la testia Llegamos al final De la lucha Semi estelar De la noche Mientras Crimen Con esa máscara En color negro Señala a los técnicos Diciendo Que verán La revancha Y se verán Nuevamente Arriba del cuadrilátero De la Coliseo Para saldar las cuentas Benditos amigos míos Nos tiramos Con todos ustedes ¡Suscríbete! 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 Estamos dando inicio amigos míos A esto que es el encuentro super estelar de la noche Guerrero Lee enfrentando a Rey Pantera Junior Forcejeando después del candado a la cabeza Tomara de refere Ahora llevándoselo a las espaldas Sin embargo, ambos gladiadores no pretenden Dejar a su adversario Completar el castigo Ahora una pasada En contra del Guerrero Lee Que porta un equipo en color negro Vaya lujo Del Guerrero Lee Enfrentando a Rey Pantera Junior Que se presenta esta noche sin la máscara Después de aquel encuentro Ruleta de máscaras, cabieras y retiro En la colisión San Bruno de Perdiera Su incógnita a manos de haz del Espacio Junior Y del Réfere el Bambino Sanciona las acciones Están apoyando los Pegasos Black A Guerrero Lee Acompañados por el fantasma Que está observando desde la esquina Las acciones del Guerrero Lee Y su compañero proyectando ahora Rey Pantera Junior El Réfere el Bambino Llevando a cabo El reglamento de lucha libre vigente Sancionando Al Guerrero Lee Argumenta que hubo un jalón de cabello Mientras ahora Rey Pantera Junior Está en el centro del tapiz Observando al Guerrero Lee Van forcequeando contra la esquina De los rufianes Ahí está Slayer Rey Pantera Y siniestro Pero ya ingresaron Los Pegasos Acompañados por el fantasma Estos gladiadores Que vienen a devastar A sus adversarios ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está el castigo En contra de Rey Pantera Junior El fantasma Haciendo equipo Con Guerrero Lee Se desnoma Rey Pantera Junior Ahora la patada Del Guerrero Lee En contra de Rey Pantera Junior Toman a Slayer Lo van a proyectar Contra las hogas Levanta el sorteo Doble lazo al cuello Ya está observando Muy de cerca El Rey Pantera Vean nada más El equipo Que porta Rey Pantera Tan elegante Combinación negro Con naranja Este color naranja Que brilla En la oscuridad Y ahora el fantasma Golpea a Rey Pantera Ahí está el Pegaso Recibiendo el abrazo Del oso De Rey Pantera Castigando a Rey Pantera Que en esta ocasión Está recibiendo El castigo De doble patada Directamente al cuerpo De Pegaso Black Y el fantasma Mientras Observa el Guerrero Lee A Rey Pantera Que ingresa Trata De enfrentar A los cuatro adversarios Sin embargo Artimaña del Montonero Castigando a Rey Pantera Está proyectado Contra las hogas Vamos a ver Impulsado Sobre la tercera Regresan Estrella la humanidad Del Rey Pantera Y ahora una patada Directamente al rostro Para dejarlo Cara Las lámparas Y recibiendo El conteo De las tres Ahí está Ahora Slayer Con este castigo Del Guerrero Su Flexi Puente Olímpico No hay nada más Que argumentar Ya que este Castigo de Guerrero Lee Es determinación Se va Siniestro Ahora Contra las hogas Para recibir El cangrejo Invertido Por parte De los Pegasos Fantasma Y Guerrero Lee Que se llevan Esta primera caída De la noche En la lucha Superestelar Desde la arena Coliseo San Bruno Estamos dando inicio A esta segunda caída Ahí está Slayer Siendo impactado Contra el tensor Al tres Contra uno Es proyectado Contra la esquina Neutral Viene el fantasma Cayendo Con todo su peso Contra Slayer Que se desploma Y ahora es Pegaso Black Segundo El que impacta La humanidad Slayer Que sale del cuadrilátero Es el turno De Rey Pantera Van enfrentar A cuatro adversarios A pesar de la calidad De Rey Pantera Esto es demasiado Para cualquier Superestrella Ahora recibe El castigo A la rodilla Por parte del fantasma Vamos a ver Si logran llevarse Dos caídas Al hilo Ya sale Pantera Continúan encarando Estos rufianes Al público técnico Super ¡Guau! 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 ¡Manfolde! ¡Guau! 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 Ahí está el cronchazo Para Siniestro Guerrero Lee sujeta a Ray Pantera Jr Tiene el volantito Tras Siniestro Una patada Directamente a la nuca de Siniestro Ray Pantera está observando Reacciona Ray Pantera Se desploman Los Pegasos Toma ya Slayer La silla estampándola En contra del Pegaso ¡Vamos! Ahí está Pegaso Black Recibiendo el castigo de Rey Pantera A la distancia Proyectan al fantasma Una deseducadora Está reaccionando Slayer con esa cruzeta en las piernas Vamos a ver si logran llevarse la victoria Ahí está el referente El bambino decretando empate Emparejan la contienda Una caída a cada bando Rey Pantera Apoyado por Siniestro Llevándose esta segunda Segunda caída Vamos a escuchar el sonido local Decretando a los triunfadores de esta segunda caída Únicamente dos palmadas Pretenden llevarse esta tercera Ahí está la de la caballa aplicada por Slayer Pegaso Black Rompe el castigo Y ahora aplica A un cangrejo invertido Pero ya Siniestro Se lo está llevando Con el toque de espaldas Una palmada Dos Rompe el castigo Con un tremendo patedón Ahí está El cruchazo Después de haber roto el castigo Y ahora Rey Pantera Junior Queda en el centro del cuadrilátero Va a enfrentar a Guerrero Lee Salta Guerrero Lee Proyecta a Rey Pantera Junior Ahí lo está castigando Se va con esta catapulta Cae de manera pesada Rey Pantera Junior Una vez más catapulta Y lo proyecta hacia afuera del cuadrilátero Vaya impacto del Guerrero En contra del Rey Pantera Junior Ahora es el turno del Rey Pantera Saliendo En contra de esos adversarios Siniestro se prepara también Con estas patadas Queda arriba del cuadrilátero Slayer Que se va hasta lo más alto Para lanzarse en plancha Pero queda todavía arriba del cuadrilátero Este es rudísimo Ahí está el fantasma observando Subjetivo se lanza Arriba de la tercera Ahí está el conteo del bambino Dos palmadas únicamente Rey Pantera trataba de llevar la victoria a su esquina Incorpora el fantasma Vamos a ver Se hace de humo Esquiva La proyección ahora del fantasma En contra del Rey Pantera No, no, no No, no No, no Pregúntale No, no Pregúntale No, no Pregúntale No 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 Pantera Rompe el castigo Rey Pantera Ahí está el fantasma Levantándolo Con gran poderío Vamos a ver el crochazo Que es lo que va a preparar Ahí está Depositando en la lona Rey Pantera Estoy observando la distancia Se va a ir a lo más alto Sale el fantasma Comienza a escalar Prepara esta plancha En contra de Rey Pantera Que lo recibe Y ahora está aplicando Este castigo de terminación Ahí está Decretando la victoria Después Después De haber sacado La rendición Al fantasma Suben ya Rey Pantera Slayer Rey Pantera Junior Y Siniestro Vamos a escuchar El sonido local La libertad El fantasma El fantasma Eh Eh Fantasma Fue con tu cabellera Fantasma Cuando quieras Cabrón Dale Cuando quieras Cabellera contra cabellera Cabrón Bien amigos míos Llegamos al final De esta transmisión Gracias por acompañarnos Nos vemos Hasta la próxima